Muchas gracias al señor Cónsul, muchas gracias a los compañeros del Centro de Formación, muchas gracias Javier, Ana Regina, Beatriz y Lola por la organización y por la invitación, que ha sido un gran trabajo, todos lo sabemos. Bueno, mi currículum ya lo ha resumido Javier, y bueno, es claro, yo siempre he trabajado en cooperación desde el principio de mi carrera, en asuntos alimentarios, tanto en el ámbito humanitario como en el desarrollo, que es un poco lo que tengo que diferenciar en esta intervención. Curiosamente, los albores de mi carrera, aquí voy a intentar entrelazarme con mis compañeros de estrado, iniciaron en relación con el desarrollo rural, y luego os lo cuento. Siguieron por la ayuda alimentaria, pura y dura, luego ya fue la asistencia alimentaria, seguridad alimentaria y otra vez de vuelta al desarrollo rural. He trabajado, bueno, esto en PMA, FAO, Comisión Europea, Acción contra el Hambre, y luego en la agencia, entonces como muchos de vosotros. Me ha gustado mucho esta mañana, realmente ha sido un placer encontrarme con muchos de vosotros, algunos tenía que achicar los ojitos para ver, ay sí, sí, nos conocemos, y estirar las neuronas. Realmente, o yo cada vez veo peor que tan bien, o os he encontrado a todos muy bien, y eso me ha gustado mucho. No creo que haya pasado el tiempo por muchos de vosotros. Y, bueno, viéndonos aquí, pues no puedo por menos de recordar de manera jovial, sin embargo, a aquellos que ya no están, ¿no? Algunos los han nombrado ya, los han nombrado aquí en esta mesa, son muchos los compañeros que trabajando en esto, pues se han quedado por el camino, ¿no? Y, bueno, creo que merece la pena recordar a Paloma Sancho, a Roberto Samanes, que llevaron el Fondo de España en FAO, a José María Caballero, que inició el proyecto FODEPAL y que fue un gran creyente en los técnicos españoles y en los centros de formación y centros culturales. En fin, el Dolores Cebral, que tú has mencionado, Juan Ignacio de la Vega, Nacho López Cortijo, falleció muy joven, en fin, ha habido compañeros del PMA, los que fallecieron en Bagdad, compañeros de Acción contra el Hambre, que fallecieron en el terreno. Y lo hago con alegría. Bueno, mi carrera inició en el ámbito del desarrollo rural, como se anticipaba, pero cuando era estudiante empecé haciendo, trabajando con José María Sumsi y el Departamento de Economía Agraria, en un poco evaluar cuando fue el cambio de la PAC, antes de la reforma Maxxarri, el tema de encuestas y evaluación de los proyectos líder, que luego acabaron siendo inspiradores, como contra José María del programa SPIDER, etc. Cuando siguió mi primer contacto con cooperación fue gracias a una beca Erasmus de la Escuela de Agrónomos, en Montpellier. Y después mi primer trabajo fue con la Unión Europea. Yo acabé la carrera cuando había una crisis, un 23% de paro. Y yo decía que quería trabajar en cooperación. Y todo el mundo me decía, cooperativas, cooperativas. Y yo, no, 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 cooperación, cooperación. Y entonces, en el Salón de Embajadores de la EFID, que luego descubrí, me seleccionaron para ser joven experto de la Unión Europea, Dolores Cebran, y financiada por la Unión Europea. En aquel caso, yo estuve en Indonesia, donde tuve la primera relación, fundamentalmente tuve mi primer contacto con la ayuda humanitaria. Era el momento de la crisis 94, 95, 96, grandes lagos, Balcanes. ECO estaba gestándose, el director de ECO era un español, Gómez Reino. Y allí tuve el primer contacto con lo que fue la ayuda alimentaria, que luego ya llevé a mi campo de asistir a ayuda alimentaria. Volví a España y trabajé con Acción contra el Hambre. Entonces, muy afrancesada. Me acuerdo que las reuniones eran en francés. Nos mandábamos e-mails entre los compañeros para ver si tomábamos café, cosa que era muy inusitada en España. Primero estuve en terreno, África, y luego abrí seguridad alimentaria en Madrid. Ahora ha crecido mucho Acción contra el Hambre. Entonces, bueno, Acción contra el Hambre, fundamentalmente, tenía una financiación europea y otros donantes, pero abrí a Centroamérica, que algunos de vosotros habéis trabajado allí con Acción contra el Hambre, con financiación a EFID. También iniciamos la metodología de planificación de contingencia, que luego se acabó uniendo como gestión de riesgos, y temas de early warning, de alerta temprano. Y después trabajé en la FAO, primero llevando el fondo de España y trabajé con Enrique unos meses, pocos. Me acuerdo de una discusión que tuve con Enrique, no sé si recordarás, porque España había anunciado, según tú, un millón de euros y, según yo, un millón de dólares. Y estuvimos varias conversaciones al teléfono intentando cuadrar esto. Y después me encargué de la inspección interna de Naciones Unidas del programa de petróleo por alimentos, que fue un programa realmente de asistencia alimentaria. Y comprendí, tuve una visión bastante privilegiada, de cuáles eran las diferencias, con sus ventajas e inconvenientes, entre dos organismos en Roma, como son el PMA y la FAO. La FAO como un organismo más técnico, más intragubernamental, y el PMA como un organismo más ejecutor, más orientado a emergencias o ayuda humanitaria, y muy llevado, dono-driven, muy llevado por los donantes. Era curioso, ¿no?, porque en el PMA había una máquina de café donde te decía, esta máquina no admite liras, no admite dólares, solo admite liras, porque era muy anglosajón, mientras que en la FAO, por los pasillos, hablaba en italiano, era mucho más local, como para dar un poco un aroma de lo que era aquello. Fui alumna de Fodepal, entre tantos, y volví por temas personales, volví a España. Y cuando volví a España, recibí un e-mail de José María Sumsi que me pasaba la estrategia de lucha contra el hambre, para ver qué tenía que decir. Y ha sido muy útil la conferencia de hoy de Enrique, porque me has aclarado una duda que tenía desde hace muchos años, porque yo pensaba que tú habías sido el que habías metido en lo del tema de soberanía alimentaria, que yo me acuerdo que en su momento me pareció que, ¿cómo vamos a hablar de soberanía alimentaria si esto es una disciplina, seguridad alimentaria, si acaso derecho humano a la alimentación? Y así volví a España. Estuve trabajando en la universidad, mucho tiempo, y luego ya fui a la agencia, propiamente dicho. Empecé en el gabinete de Juan Pablo de la Iglesia. Mi primer encargo fue, como voy a encargar de ayuda alimentaria, fue valorar una comida, unos paquetes preparados que iban a llevar en los operativos de ayuda alimentaria. Y yo dije, pero esto lo tendrán que decir los que van en los operativos, pero yo me encargaré de lo que coman los beneficiarios. Y entonces ya se empezó a hacer el cambio en la agencia, que como bien hablaba antes Enrique, el término de seguridad alimentaria se asociaba con las vacas locas y la caducidad de los alimentos, y luego se pasó a asociar finalmente a lo que es hoy en día, el concepto de World Food Summit, y ya nos digo lo que era ayuda alimentaria o emergencia. O sea, ayuda humanitaria era un término que no existía. Entonces, realmente hay que mirar para atrás y ver lo mucho que hemos aprendido en tan poco tiempo, porque a mí me parece remarcable. Posteriormente, ya con la reforma de la agencia, en el 2008 trabajé en la Oficina de Acción Humanitaria, y ahí tuve que hacer muchísimo trabajo de políticas, porque la Oficina de Acción Humanitaria es la que lleva las políticas de acción humanitaria, no se llevan en la Secretaría General como en el tema de desarrollo. Y me coincidió dos momentos muy importantes. Por una parte, la crisis alimentaria mundial, y por otra parte, el cambio de paradigma desde la ayuda alimentaria hasta la asistencia alimentaria. Aquí voy a hacer un inciso conceptual muy breve. Todos estáis familiarizados con el concepto de seguridad alimentaria, obviamente, y los cuatro pilares. Yo creo que tanto la ayuda alimentaria como la asistencia alimentaria, conceptualmente, son una modalidad de tratar las problemáticas de la seguridad alimentaria, si bien se desarrollan en contextos tremendamente distintos. Las acciones de seguridad alimentaria se realizan en contextos de desarrollo, donde la normativa es la legislación nacional, y las acciones de ayuda alimentaria primero y de asistencia alimentaria después, ahora explicó la diferencia, se desarrollan siempre en contextos humanitarios, donde la finalidad es salvar vidas y donde imperan los principios humanitarios de independencia, imparcialidad, neutralidad. Esto es fundamental. La asistencia alimentaria a este cambio se produce primero en el PMA, en 2009-2010, y luego en el convenio internacional llamado de Londres, que es el Food Aid Convention, el convenio de ayuda alimentaria de Londres, ahora llamado convenio de asistencia alimentaria de Londres, que regulaba los flujos alimentarios y, sobre todo, los compromisos mínimos de los países. Primero el PMA, que era Programa Mundial de Ayuda Alimentaria, pasa a ser Programa de Asistencia Alimentaria, y luego el convenio pasa a ser también Convenio de Asistencia Alimentaria, humanitaria siempre. ¿Qué significa la asistencia alimentaria? Es la ayuda alimentaria en especie, que hemos conocido siempre, más primeras acciones, acciones dedicadas a salvar vidas, que no son la distribución de alimentos en especie, en situaciones humanitarias, y que son programas nutricionales para la desnutrición aguda, son distribución de primeros inputs, como por ejemplo semillas, aperos, rehabilitación de barcos, etc., y todos los programas de protección social de cupones y efectivos. Eso es la asistencia alimentaria. Posteriormente, en Presidencia Española, España impulsa y se aprueba la comunicación, una de las tres comunicaciones que se aprobaron en Presidencia Española en desarrollo, la comunicación de asistencia alimentaria, y después la de nutrición, ya después la Presidencia Española salió a partir de ahí, y por último la de resiliencia, que también ha bebido de estas fuentes. Posteriormente, trabajé en el Departamento de Culturales, después de sacar la plaza, y en estos momentos estoy en multilateral y llevo precisamente el FIDA, que es un fondo de cooperación reembolsable, y ya veremos nuevos instrumentos que aborda el tema del desarrollo rural, fundamentalmente desde ese momento. Pues yo creo que esto es lo principal que os quería contar. Quería hacer un par, a partir de la idea fuerza de la diferencia entre asistencia alimentaria y seguridad alimentaria, quería deciros que la coexistencia de la asistencia alimentaria y de la seguridad alimentaria y nutricional a veces es inevitable, parece que es una evolución, obviamente sería una evolución deseable, nadie queremos abordar el problema del acceso ni el problema de la disponibilidad con la ayuda alimentaria, ni siquiera con cupones y efectivos, pero hay veces, y queremos llegar a programas, políticas de seguridad alimentaria basadas en el derecho humano a la alimentación, pero hay veces en que no es posible. Países donde ya estábamos haciendo cooperación técnica y nos estábamos retirando como era Siria, en estos momentos no podemos ni siquiera proveer de ayuda alimentaria a su población que está perseguida por su propio gobierno. Entonces, yo creo que es importante conocer muy bien las diferencias precisamente para poder trabajar juntos, para poder coordinar ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo, hay que coordinarse cuando se pueda y saber dónde está la línea roja cuando no se pueda, fundamentalmente en el marco normativo. Un tema un poco peliagudito con el tema este es que nosotros, creo que la gran parte de los que estamos aquí presentes nos hemos ido cada vez haciendo más fan del corpus teórico del derecho humano a la alimentación, del enfoque de derechos en el sector de la seguridad alimentaria y la nutrición, pero esto no siempre es posible en la asistencia alimentaria. ¿Y por qué? Porque la asistencia alimentaria como está concebida en contextos humanitarios se basa en las necesidades. Y los estados, incluidos los estados donantes, al no querer ser subrogados en la garantía del derecho humano a la alimentación en caso de crisis humanitarias, se niegan bastante a este enfoque en contextos humanitarios. Enrique conoce bien esto. Y nada más, como conclusiones y retos, quería comentaros que, bueno, lo que ya os he dicho que para mirar para adelante yo creo que siempre hay que mirar para atrás, que tenemos mucho hecho que podíamos poner en valor y que realmente es lo que podíamos aprender, que ya hay mucho hecho. Y además, tenemos mucho hecho en el terreno y tenemos mucho hecho de incidencia y en la contribución a diseño de políticas en foros internacionales. Pensar y participar en foros internacionales no es gratis, nada es gratis, pero puede ser en un momento en que la agenda de eficacia parece ser a veces la agenda de eficiencia, creo que tenemos bastante hecho, bastante acervo como para poder, como habéis dicho varios, seguir trabajando por ahí. Creo también, como yo vine de organismos internacionales más burocráticos, que la de CID, bastante más burocráticos, al llegar a la agencia me sorprendió su creatividad. A mí me impresionó llegar a la agencia que nos mandaban a todos los sitios en el 2007 a hablar de lo que queríamos y a decir... Y creo que esto, bueno, la ignorancia fue atrevida en muchos casos y puede ser peligrosa, pero creo que no habría que perder esa creatividad y esa capacidad de diálogo que creo que tiene la cooperación española con muchos países socios que otras cooperaciones no tienen. Y por último ya, decir que yo creo que una característica de la cooperación española de la agencia, porque estamos en el 25 aniversario de la agencia, es que nuestras relaciones entre nosotros y nuestros departamentos y orgánicas y también con nuestras contrapartes muchas veces se basan en la buena onda, en que nos llevamos muy bien, eso lo hemos hablado muchas veces, eso está muy bien, pero hay que avanzar un poquito más en la profesionalización, yo creo que hay que definir todavía más las competencias, organizar los flujos de información, etcétera. Así que, nada más y muchas gracias.